La actitud física de los atletas se mide por medio del volumen de oxígeno máximo consumido, que es el volumen máximo consumido de oxígeno por un individuo durante el ejercicio incremental, por ejemplo en una cinta de correr. Un hombre promedio tiene un volumen de oxígeno máximo de 45 ml de oxígeno sobre kg de masa corporal sobre minuto, pero un atleta masculino de clase mundial tiene una lectura más alta. Nos piden calcular el volumen de oxígeno en mililitros consumido en una hora por un hombre promedio que pesa 185 libras y tiene una lectura de ese valor de 47,5 con las unidades asociadas. Para resolver este problema lo primero que vamos a hacer es proponer una ecuación basados en las unidades de la constante. En primera instancia la constante no es un volumen como tal sino un volumen consumido. Es algo parecido a una velocidad de reacción pero no tanto. Como es una velocidad de algo parecido a una velocidad de reacción le vamos a dar un símbolo de velocidad, digamos u, voy a llamar entonces u max, ah no, u ox. De esa manera el símbolo se hace más simple. Ahora tenemos que identificar que vale ese u ox. Y para ello nos vamos a valer de las unidades de uno de los valores en la lectura. Entonces aquí tenemos una de las unidades de lectura. Entonces vamos a tener mililitro de oxígeno es unidad de volumen. Por lo tanto vamos a tener un volumen de oxígeno multiplicando. Dividiendo vamos a tener un kilogramo de masa, o sea una masa. Pero esta no es masa de oxígeno sino la masa del sujeto. Por lo tanto la voy a dejar sin subíndice. Y adicionalmente también dividiendo tenemos minutos, es decir unidad de tiempo. Esa sería la fórmula. Entonces tengo el valor de esa velocidad en la lectura que sería todo este mamotreto de acá. Tengo la masa y tengo el tiempo. Por lo tanto simplemente es despejar el volumen de oxígeno. En el segundo ejercicio tenemos algo muy semejante solo que el sujeto pierde 20 libras. Por lo tanto es básicamente la misma ecuación. Lo primero que voy a hacer es despejar el volumen de oxígeno pasando el producto a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Siendo esta la respuesta analítica del punto A. Para el punto B la masa final va a ser igual a la masa inicial menos la masa extraída. Que son 20 libras. Con las respuestas analíticas lo único que nos resta es pasar a la parte numérica. Entonces lo primero es reemplazar esa velocidad constante de consumo de oxígeno que para el primer ejercicio es 47,5. Multiplicando unidad de volumen mililitro. Dividiendo unidad de masa kilogramos por unidad de tiempo minuto. Vamos a tener la masa que en este caso son 185 libras. Y esas 185 libras van a funcionar como la masa inicial en el punto B. Y el tiempo en el punto A es de una hora. En el punto B la velocidad de consumo sube a 65,0 pero con las mismas unidades asociadas. Mililitro, kilogramo, minuto. Y el tiempo es nuevamente de una hora. Libra sale como factor común. Entonces vamos a hacer el análisis dimensional solo para un ejercicio. Porque para el otro será el mismo análisis dimensional y ahí nos ahorramos un tiempo. Entonces, tengo problemas con las unidades de masa y con las unidades de tiempo. En la literatura vamos a tomar la siguiente igualdad para la masa. Un kilogramo va a ser igual a 2 libras métricas o 2,2 libras inglesas. Vamos a tomar la libra inglesa. Por lo tanto, busco donde esté el kilogramo y lo reemplazo por 2,2 libras inglesas para ambos ejercicios. Y el 1 hora evidentemente se puede reemplazar por 60 minutos directamente en ambos ejercicios. Entonces, para el primero análisis dimensional vamos a tener que las unidades de tiempo se cancelan y las unidades de masa también se cancelan. La única unidad que queda es mililitro, unidad de volumen. Justo la variable y la unidad en la cual me piden calcular ambos ejercicios. Lo único que queda, por lo tanto, es operar los valores para el literal A y el literal B. Entonces, 47,5 por 185 por 60 dividido 2,2. El resultado lo vamos a expresar en tres cifras significativas. Entonces, anotamos todo hasta la coma y la movemos. 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones a la izquierda. Por lo tanto, multiplico por 10 a la 5. El primer no significativo es 6. Como 6 es mayor que 5, redondeo hacia arriba. Y por lo tanto, la respuesta queda como 2,4 por 10 a la 5 mililitros en el literal A. En el literal B, 65 por, abro paréntesis, 185 menos 20. Cierro paréntesis por 60 dividido 2,2. El resultado, aquí es más fácil de redondearlo, la coma la muevo 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Lo mismo que en el otro. Y el primer no significativo es 5. Por lo tanto, redondeamos hacia arriba y quedaría 2,93 por 10 a la 5 mililitros de oxígeno. Para más ejercicios, no olvide pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción, donde además se encontrará el enlace a los fundamentos teóricos de la química de gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.